¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches! Ya con casi 24 horas pasadas del histórico triunfo de ayer de River contra Independiente Santa Fe en un compromiso en el que el millonario no pudo presentar ni un solo suplente en el banco y además tuvo que tener a Enzo Pérez en el arco pero sin embargo en este vídeo lo que vamos a hacer es detallar y analizar un poco el rendimiento que tuvieron dos futbolistas que dieron sus primeros pasos en la primera del millonario justamente ayer en un partido que no era para nada fácil estamos hablando de Tomás Lecanda y de Felipe Peña dos futbolistas que habían ido al banco contra Boca pero que no habían tenido la oportunidad de ingresar y que en este compromiso, más porque River prácticamente no tenía jugadores para poner Gallardo tuvo que recurrir a estos dos juveniles que están teniendo una muy buena actuación en la reserva y que a partir de ahora seguro empezarán a tener una mayor consideración por parte del muñeco ¡Empecemos! Hablando un poco primero de lo que es el sistema de juveniles que ha adoptado Marcelo Gallardo desde que es entrenador de River desde por allá en junio del 2014 cuando se puso por primera vez el uso de DT más grande y cuando hizo debutar ante Ferro a Lucas Goye que fue el primero de los jugadores de las inferiores de River que el muñeco puso a debutar en primera división hasta Felipe Peña y Tomás Lecanda que fueron los dos que tuvieron sus primeros minutos en el partido de ayer ante Independiente de Santa Fe en total en estos casi siete años que Marcelo Gallardo lleva en el banco de River hizo debutar a 41 futbolistas de las divisiones inferiores obviamente con distintos matices uno cree que los quizás tres que más se han destacado en el club han sido Gonzalo Montiel que hoy sigue Lucas Martínez Cuarta y también Ezequiel Palacios que además estos últimos dos han sido los que le han dejado a River una gran cantidad de dinero cuando fueron vendidos al fútbol europeo y después hay algunos que han tenido minutos y muy pocos partidos y además otros que si bien no han jugado una gran cantidad de compromisos han sido muy importantes en diferentes casos como puede ser mismo el caso de Julián Álvarez que quizás sería hoy el cuarto después de los tres mencionados anteriormente que sigue en esa lista de los más destacados en este ciclo en los últimos dos partidos hablando más de la actualidad frente a Boca el domingo y este miércoles que recién pasó ante Independiente de Santa Fe Gallardo tuvo que ampliar la lista de 36 juveniles que debutaron a 41 porque contra Boca hizo debutar a tres al arquero Leo Díaz a Daniel Lucero y a Tomás Galván mientras que frente a Independiente de Santa Fe repito hizo debutar a Tomás Lecando y a Felipe Peña aunque hay que decir que en estos cinco casos quizás los debutos no fueron tanto por convicción si bien es verdad que después los cinco jugadores respondieron correctamente y con muchísimas creces dentro del campo tanto así que Leo Díaz fue la figura del Superclásico y después los otros respondieron muy bien adentro de la cancha Lecanda y Peña fueron un muy buen partido por Copa Libertadores ahora vamos a analizar más puntualmente el rendimiento de ellos dos empecemos hablando de Tomás Lecanda futbolista nacido el 29 de enero del 2002 recién acaba de cumplir 19 años es un jugador muy pero muy joven mide 1,81 m pesa 73 kilos y llegó al club en el 2011 con tan solo nueve años desde que empezó su carrera en las infantiles de River es marcador central ha jugado toda su carrera o mejor dicho todas las divisiones inferiores de River en ese lugar de la cancha y frente a Independiente de Santa Fe tuvo más que correcto partido en la reserva en donde viene siendo titular indiscutido y lamentablemente seguro no pueda estar en el partido que River disputará este viernes por las semifinales porque claramente Marcelo Gallardo lo utilizó ayer por Copa Libertadores y todavía seguramente quede a disposición para el partido del próximo martes contra Fluminense teniendo en cuenta que no se sabe si los jugadores que juegan en su lugar en la cancha que son Pablo Díaz y Rojas van a estar en definitiva a disposición del muñeco para el partido del próximo martes en el encuentro contra Independiente de Santa Fe fue el jugador con más despejes con ocho realizado durante los 90 minutos es un futbolista que tuvo una muy buena posición que estuvo bien ubicado durante todo el partido además de ser por ejemplo el jugador que realizaba los saques de arco debido a que Enzo Pérez se encontraba con una distensión y para no arriesgar a que su lesión empeorara era Lecanda el jugador que iniciaba los envíos de River cuando había que sacar desde la portería fue además el jugador con más intercepciones con cinco y ganó seis de los once duelos que tuvo que disputar ante los jugadores de Independiente de Santa Fe creo que un punto también para tener en cuenta es que Lecanda no es de jugar en línea de cinco defensores porque la reserva juega siempre con línea de cuatro y Lecanda es primer marcador central mientras que ayer en el compromiso por Copa Libertadores Lecanda tuvo que desempeñarse como stopper por derecha debido a que Maidana jugó de libro y Héctor David Martínez jugó de stopper por izquierda tuvo más que correcto partido puede ser que en alguna que otra oportunidad haya quedado un poco a destiempo de hecho si perdió cinco de los once duelos es porque alguna vez le ganaron los jugadores de Independiente de Santa Fe pero aún así se mostró seguro y tiene unas condiciones bárbaras para ser en un futuro el primer central de River todavía es joven y de la mano de Marcelo Gallardo irá creciendo poco a poco vamos ahora a pasar a Felipe Peña Víafore tiene 20 años nació el 5 de abril del 2001 mide 1,80 m, pesa 75 kilos y llegó a River en 2012 cuando tenía 12 años también en las infantiles del club es marcador central pero desde hace un tiempo en la reserva se desempeña de mediocampista central lo ha movido Borrelli desde el fondo hasta la mitad de la cancha y la verdad es que se ha desempeñado de una muy buena manera en la tercera división de River 8 partidos jugados en el actual campeonato de la reserva 573 minutos con 2 goles 1 convertido en el triunfo 7-0 Colón y 1 marcado el viernes pasado en los cuartos de final en la victoria 4-2 contra Independiente hablando más puntualmente del partido que hizo contra Independiente Santa Fe para mí los primeros 25 minutos de Peña fueron excepcionales era un relojito en la mitad de la cancha tocaba de primera bien ubicado siempre aguantando los tiempos del equipo marcando la manera de salir jugando hay que marcar obviamente que River en los primeros 45 minutos fue muy superior a Independiente Santa Fe en la segunda parte las piernas empezaron a pesar y River tuvo que retroceder mucho en el campo de juego lo que le permitió al equipo colombiano no quizás generar tantas situaciones de gol pero por lo menos tener algunas aproximaciones que obviamente no generaron mayor peligro y no debía ser así porque en el arco estaba en soperes en total Peña ganó 7 de los 11 duelos que disputó un muy buen número para un mediocampista central acertó el 82% de los pases que dio durante los 90 minutos muy buena precisión completó dos pases clave en el último tercio de la mitad de la cancha por lo que estuvo fino en los últimos metros como para habilitar a algunos jugadores que después no quedaron totalmente en situación clara de gol pero sí logró destrabar algunas jugadas que estaban muy cerradas en la mitad de la cancha y además recibió tres faltas que en las tres oportunidades fueron parecidas jugadas en las que fue a disputar la pelota en el juego aéreo rechazando y le terminaron haciendo falta porque es un futbolista que como dije recién jugaba de marcador central va muy pero muy bien de arriba en el caso de Peña quizás sea un poco distinto al de Lecanda porque Peña puede tener más chances de jugar el próximo martes ante Fluminense ¿por qué? porque Poncio no va a estar disponible porque como Leo fue positivo el lunes pasado no van a dar los días exactos como para que pueda volver a jugar en este semestre y hay que esperar a ver qué sucede con Enzo Pedres que tiene una distensión y no sé si tampoco va a estar a disposición es por eso que tiene muchísimas chances de obviamente va a seguir siendo convocado porque estuvo muy bien de nivel en este partido y además porque si Gallardo no tiene más opciones va nuevamente a recurrir a este juvenil no era fácil ni para Peña ni para Lecanda era fácil debutar en este partido en mi opinión era muy pero muy complicado primero porque siempre un juvenil rinde mucho mejor cuando entra en un equipo medianamente armado y tiene que jugar de a poco algunos minutos River jugó con un equipo totalmente improvisado creo que nunca más se va a volver a ver este equipo en un once desde el arranque por lo menos Gallardo puso lo que tenía a disposición y Peña y Lecanda fueron los dos jugadores de los tres también hay que añadir a Londonio Bedoya que había dado positivo que fueron agregados por Marcelo Gallardo en la lista de buena fe y la Copa de Lidratores por lo que el muñeco ya les tenía fe inclusivamente antes de que pasara todo esto de los positivos en River ojalá que de a poco puedan seguir sumando los minutos hay que aclarar y esto lo claro siempre que son dos futbolistas jóvenes y que Gallardo siempre les da oportunidades de a poco y una vez cuando los ve definitivamente en confianza los termina poniendo en la cancha Peña obviamente juega en el lugar donde están Poncio y Pérez por lo que le va a ser difícil ganar su lugar pero aún así si la pelea seguramente vaya a estar en la consideración grande de Gallardo y Lecanda más o menos lo mismo va a poder pelearla seguramente de acá a fin de año tengan más oportunidades gracias por mirarnos suscríbanse nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!